Con el permiso de la mesa directiva, mis compañeros diputados presentes, los que nos siguen por las redes sociales, medios de comunicación que aquí nos acompañan. Me permito leer la siguiente iniciativa, reforma al artículo 35. La productividad laboral es un indicador fundamental de rendimiento económico. Por ello, en la Cámara de Diputados se crea el Comité de Competitividad, el cual tiene como objetivo coayugar con las comisiones de la Cámara de Diputados relacionadas en materia, con el propósito de proponer una agenda legislativa para fomentar la competitividad de las diversas regiones del país. Y de la misma manera, en marzo del 2014, en el Pleno del Senado de la República, se aprobó la creación del Comité de la Comisión Especial de Productividad, a fin de coayugar el trabajo de las comisiones ordinarias. Es por ello la necesidad de que los trabajos legislativos realizados a nivel local por la legislatura también cuenten con un órgano especializado para la atención, fomento e implementación de la productividad. Esto en aras de dar cumplimiento a formular políticas que fomenten el crecimiento económico, así como dar a conocer los factores determinantes. Por tales razones, la legislatura del Estado de Quintana Roo debe de tener una comisión que atienda directamente los temas relacionados con la productividad de nuestro Estado. Por ello, se propone la reforma de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y el reglamento de las comisiones del Poder Legislativo del Estado. En conclusión, la suscrita en el cabal cumplimiento de sus atribuciones, propongo la presente iniciativa para incluir en la legislatura que se atienda la materia de productividad en el Estado de Quintana Roo en razones de mejoras, condiciones laborales de los trabajadores de los quintanarruenses. Por lo ante expuesto la suscrita diputada, me permito someter a consideración de esta honorable decimoquinta legislatura lo siguiente, iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 35, numeral sexto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Párrafo primero y fracción primero del reglamento de las comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Muchas gracias.